Hola hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal pues bien el día de hoy tiene una curiosidad muy interesante para todos ustedes y tiene que ver mucho con cómo se conocieron Toru y Taka y cómo esto está relacionado con las habilidades de Taka para poder cocinar curry pues bien suena algo muy raro pero al final tiene mucho sentido y van a ver por qué para empezar hay que tener en cuenta tres partes la primera que tiene que ver con el video de Sato Takeru que vendría a ser una continuación del primer video que básicamente es Sato Takeru y un amigo ingresando a la casa de Taka para que éste los atienda, conozcan su hogar por dentro y les cocine el platillo estrella de Taka que vendría a ser el curry la segunda parte vendría a estar relacionada con la canción Mad World ya que básicamente es una canción retrospectiva que se hace Taka a sí mismo a su pasado a su yo de 15 a 16 años en donde era Idol Boy o lo fue hasta que abandonó para poder unirse a Wano Rock y bueno el tercer punto está relacionado con la anécdota de al gozo de Toru a Taka pues bien aquí entramos de nuevo al video de Sato Takeru en donde básicamente Taka nos confirma que el lugar donde aprendió a hacer ese curry, el restaurante, fue el mismo lugar donde Toru no dejaba de visitarlo día tras día intentando convencerlo de que se una a su nueva banda de rock además Taka nos menciona que este trabajo le ayudó mucho a poder socializar mejor con las personas ya que el hecho de atender con los clientes e interactuar con los clientes le ayudó a ser una persona más abierta y menos egocentrista, una persona menos solitaria, menos fría y menos individualista lo que estuvo llevando desde hace mucho tiempo como comportamiento lo malo de todo esto es que en las noches él dormía en los asientos de los clientes o en los sillones del restaurante esto duró por año y medio pero que también gracias a esto pudo aprender muchos secretos de cocina y pues bien si no se saben la anécdota acerca de como Toru comenzó a Taka de unirse a la banda pues le dejo acá un resumen muy resumido de lo que sucedió esto gracias a un video que hice hace mucho tiempo una edición que hice para el año 2019 para el canal de Facebook en donde básicamente tenemos que empezar que la banda empezó primero con Toru, con Alex y Ryota los cuales pensaban desde un principio que tocar y cantar a la vez era muy difícil para ello necesitaban un vocalista de manera urgente para poder emplearlo en los próximos conciertos que se daban de manera urbana para esto Ryota y Toru buscaron en su agenda una gran cantidad de posibles vocalistas pero en un día así a Toru lo invitaron a un concierto en vivo de una banda por sus amigos y ese concierto resultó ser el concierto donde Taka y sus dos amigos de academia estaban tocando baladas baladas en japonés Toru vio en esta persona que no lo conocía en ese momento que iba a ser Taka vio un potencial muy fuerte y esto lo dejó impactado a tiempo después gracias a Ryota encontraron el teléfono y la dirección y el lugar donde trabajaba de Taka ahora lo malo de todo esto es que Toru no conocía exactamente bien la zona en donde trabajaba Taka así que le costó un poco de tiempo poder encontrar el restaurante me llamo Yamisita Toru y hace unos días yo junto con mis amigos lo vimos en concierto y vengo a ofrecerle que se una a nuestra banda pues necesitamos a un vocalista no acuerdo lo bueno de todo esto es que acá empezaría esa anécdota de acoso de Toru en donde visitaba a Taka día tras día intentando convencerlo para que se una a Wano Rock seguido de esto cuando ya Taka era vocalista oficial de la banda para empezar pues nos dimos cuenta de algo que básicamente todos los integrantes no sabían tocar sus instrumentos podíamos ver que el único que destacaba era Alex ya que anteriormente había tocado la guitarra y Taka que gracias a su experiencia como idol y como solista antes de ello y bueno eso vendría a ser el video del día de hoy un video muy extraño ya que no pensé en encontrar este tipo de historia y menos en un canal de Sato Takeru la verdad pensaba encontrarlo en otro lugar en una entrevista que le hagan a Taka o algo por el estilo pero al final el curry tuvo que ver algo con la formación de Wano Rock y la formación de Taka como vocalista y como chef de curry así que sin más que decir espero que les haya gustado el video del día de hoy nos vemos el día de mañana más tarde con más Wano Rock se me cuidan, bye bye ¡Suscríbete al canal!